al menos de alguno de estos libros, pero sí, yo les he dicho a ustedes lo que siempre donde hablo de Biblia y donde doy alguna charla o conferencia sobre Sagrada Escritura, siempre insisto que el principal objetivo es la motivación a que quedemos con muchas ganas de ir a la Palabra de Dios, no a un pedacito de la Palabra de Dios no a un Evangelio, no a una Carta de Pablo, sino que nuestra motivación sea, por ejemplo, hoy irnos de aquí diciendo, yo sí voy a ir a mirar con calma de qué es que hablan los cuatro libros donde están esos cuatro personajes que dan una historia edificante, es decir, me muestran que es posible llevar una vida de acuerdo al querer y la voluntad de Dios, si fuéramos a resumir estos cuatro libros tendríamos que decir que estos cuatro personajes, Judit, Esther, Tobías, Ruth, estos cuatro personajes se soltaron en Dios, cada uno con una situación distinta, cada uno con una historia muy distinta una de estas mujeres le tocó una época en que el pueblo de Israel estaba siendo supremamente perseguido y iba a volver a caer como en el hundimiento total y ella da la pelea, ella lucha y se pone como la camiseta, diríamos nosotros hoy dice, yo no voy a dejar que este pueblo se hunda y lo saca, ya vamos a ver cuál es otro de estos personajes, Tobías, que la historia es entre Tobit, que era el papá y Tobías entregados totalmente a Dios, totalmente, totalmente entregados a Dios un sentido de providencia tremendo, como que hubo problemas materiales y hubo enfermedad también y sin embargo se sueltan totalmente en Dios y al final es una historia feliz entonces nos enseñan estos cuatro libros sobre todo eso, como a esperar en Dios y a soltarnos totalmente en Él entonces, digamos así en general que estos cuatro libros que son el final de nuestra de nuestro módulo de libros históricos, nos presentan unos personajes que en el contenido central del libro nos enseñan que es sueltos en Dios como podemos salir adelante que es al fin y al cabo lo que hemos venido como estudiando y meditando durante todo este tiempo bueno, entonces vamos a meternos un poquito, hoy voy a mirar un poquito más los apuntes para que nos rinda este ratico y para centrarnos en lo que más nos interesa entonces, libro de Ruth, los que toman ahí apuntes vamos a dar entonces algunos daticos del libro de Ruth vamos a mirar un poquitico el contenido y vamos a mirar la enseñanza religiosa libro de Ruth, tiene apenas, ustedes los que tienen ahí la Biblia, cuántos capítulos tiene el libro de Ruth cuatro capítulos, cuatro capítulos y en una de las Biblias tiene más arranquenle la página porque tiene, quién sabe quién le agregaría, cierto es que lo están buscando todavía porque se nos dañó el orden, si se vieron, si se dieron cuenta vea que conste que los estoy excusando después de Esdras y Nehemias que era siguen estos personajes en una Biblia pues que tenga como el orden normal a veces varía un poquito, no debería variar pero al final del antiguo testamento, que libros tienen ustedes ahí, antes de pasar a los evangelios miren a ver, el que primero lo encuentre de pronto se ganó una Biblia hoy es el último que hay en el antiguo testamento después sigue Mateo bueno si usted tiene a Zacarías y Malaquías los Salmos ahora les voy a revisar las Biblias a ver hoy si pues bueno muy bien al final de los libros históricos con los libros históricos no termina el antiguo testamento el semestre siguiente vamos a ver si Dios quiere los dos módulos que nos llevarán a terminar el antiguo testamento que son los profetas y los libros sapienciales y ahí ya nos quedaría un estudio completo del antiguo testamento ustedes vieron que pasamos de de Esdras y Nehemias pasamos a quien a Macabeo se acuerdan y resulta que entre Esdras y Nehemias y Macabeos en nuestras Biblias deben estar estos cuatro personajes o sea en el orden de la Biblia están estos cuatro personajes antes que Macabeos pero bueno ahora no vamos a entrar a discutir lo que tienen cada uno de ustedes en sus Biblias lo importante es que todas tengan todos los libros bíblicos no algunos sino todos estudiamos allá el año pasado lo de los libros deuterocanónicos que ustedes después le pueden dar un repasito en en los videos que tenemos ahí montados ya bueno entonces todo esto para justificarle los que estaban ahí buscando la carrera ya todos encontraron a Ruth o no bueno entonces cuatro capítulos tiene el libro de Ruth resulta que en ese tiempo resulta que en ese tiempo en que fue escrito el libro de Ruth se piensa que fue por allá en el siglo IV antes de Cristo o sea que ya había pasado el exilio y toda esa cuestión ¿se acuerdan? bueno sobre todo hay una cuestión ahí no la vamos a leer hoy en esos cuatro capítulos pero había un problema y ustedes van a ver que todo sigue como en el mismo sentido ¿cuál era el problema? una cosa que se llama los matrimonios mixtos ¿qué será un matrimonio mixto? cuidado con lo que me responden no van a estar pensando en lo que yo estoy pensando ¿qué sería un matrimonio mixto en aquel tiempo? ¿ustedes qué creen? de diferentes pueblos ¿qué sería un matrimonio mixto? no tienen por qué saberlo, ¿cierto? para eso estamos aquí muy fácil ¿ustedes se acuerdan que hemos estudiado aquí el concepto de santidad? ¿si se acuerdan? lo hemos estudiado mucho yo creo que ustedes todos ya están muy enfocados en eso pues cuando en el antiguo testamento Dios le exigía a su pueblo santidad yo se los he dicho pues no muchas veces tal vez dos o tres ¿en qué consistía la santidad? separados es la palabra el término kadosh que hoy tengo el tablero por allá muy lejos gracias a Dios para evitar la tentación el término kadosh en hebreo yo me acuerdo que la otra vez lo escribimos ahí kadosh significa separado nosotros lo traducimos en nuestras Biblias como santo separado en el sentido de digamos puro de no contaminarme con las por eso alguien que dijo ahora por ahí fidelidad lo dijo muy bien no contaminarme con las prácticas se me olvidó la palabra se me olvidó la palabra idolátricas prácticas de idolatría de otros pueblos que adoraban varios dioses ¿cierto? eso es lo que Dios más le pide a su pueblo fidelidad ¿se acuerdan? entonces ustedes van a adorar un único y verdadero Dios entonces ¿qué es un matrimonio mixto? un matrimonio mixto es que Israel israelita se enamoraba de una muchacha que no era israelita era de una de un pueblo de alrededor de una tribu o una pequeña región o lo que fuera que no tenía todavía la fe en el único y verdadero Dios entonces ahí había una relación mixta ¿por qué? porque yo creo en el único Dios verdadero en el Dios de Israel pero esta muchacha de la que me enamoré practica la idolatría tiene todo el culto a una serie de dioses en fin o sea no es de no es de la religión israelita eso es un matrimonio mixto hubo mucho tiempo en la historia de Israel que conste que dije que hoy iba a leer para no salirme de lo que tengo en los apuntes hubo mucho tiempo en el pueblo de Israel en la historia en todo esto que hemos venido estudiando que eso era totalmente imposible imposible o sea tenían que casarse entre los israelitas para mantener su costumbre y para no salirse del plan del plan que Dios les había trazado de ser separados pero como todo en la vida evoluciona llega un momento en que el mismo espíritu les inspira que tienen que relacionarse con otros pero que pasa donde está la clave del asunto ustedes que creen que mandaría Dios a hacer en esos matrimonios mixtos cual sería la orden para el israelita muy bien miren que es una cosa como de de lógica y de naturaleza que le va a pedir Dios le va a pedir bueno usted se va a casar con una que no es israelita su tarea como diría la película su misión si decide aceptarla es no irse a el culto idolátrico que ella tiene sino que eso muy bien traerla a ella hacia la religión del único y verdadero Dios en ese orden de ideas se puede casar si usted se compromete no a irse para allá sino a que ella se va a venir para acá eso es muy especial y yo insisto en eso porque pues es lo que hoy nosotros tenemos también que tratar de pensar cierto o sea no hablemos tanto de de otras manifestaciones religiosas ni este tipo de cosas sino de la manera como va el mundo hoy cierto a veces nosotros nos quedamos señalando y y juzgando cuando hay un tipo de prácticas en esta sociedad y cuando digo en esta no aquí nosotros sino a nivel mundial cuando hay prácticas morales éticas en el mundo que van en contra de nuestros principios de fe y de religión pero pongámonos a pensar y yo hablo mucho de esto porque yo creo que como nos lo plantea la Biblia es muy riesgoso y es facilito que nosotros que nosotros nos dejemos absorber por ese tipo de cosas sin darnos cuenta entonces usted sigue practicando su religión usted va a misa usted se confiesa comulga va a hacer toda su adoración y toda su alabanza en su comunidad pero a lo mejor en su vida cotidiana usted termina sino realizando demasiadas prácticas que van en contra de su fe si aprobándolas de cierta manera si me entienden de lo que hablo entonces de pronto ahí no estamos hablando directamente de matrimonios mixtos pero si del concepto de santidad cierto entonces un verdadero cristiano un cristiano convencido de su fe tiene que entender que que hay muchas cosas a veces con las que no puede compaginar a veces no nos podemos pues tampoco poner a pelear con todo el mundo ni pero ni ir en contracorriente con todo pero tampoco es dejarnos involucrar con todas esas cosas del mundo bueno entonces ya hice una humilidad muy larga hoy que vine con diciendo que no iba a hablar mucho fuera de lo que tengo aquí entonces les voy a hablar del contenido del libro de Ruth nos habla de tres aspectos centrales el libro de Ruth de tres aspectos centrales primero nos habla de la providencia de Dios esto es casi que estas tres cositas que les voy a decir casi que ahí podríamos dejar del libro de Ruth ustedes leen los cuatro capítulos primero nos habla de la providencia de Dios que no abandona al justo y lo recompensa por su fidelidad oigan eso lo bonito la providencia de Dios ustedes son expertos en providencia de Dios todo lo que Dios hace diariamente por nosotros todo lo que nos da todo lo que nos acompaña todo lo que nos cuida todo lo que nos protege yo digo que providencia es sinónimo de el amor y la misericordia de Dios es como el nos arropa es como el nos lleva es como el nos cuida pero el recompensa al justo por su fidelidad les decía yo a ustedes ahora que es muy bonito terminar la parte de los libros históricos con estos cuatro personajes porque es en últimas como un resumen de todo lo que hemos visto en este módulo de los libros históricos si ustedes se ponen a pensar en Josué en el libro de Jueces en los libros de Samuel en los libros de Reyes en Esdras y Nehemias en los libros de Crónicas oiga nos ha rendido hemos visto mucho Macabeos si usted se pone a mirar en todos esos libros lo que hemos hablado aquí en cada encuentro y es esto Dios que premia al justo que es fiel y casi que decir en la Biblia el justo que es fiel es una redundancia porque el justo en la Biblia es el que cumple con lo que Dios le pide y el que cumple con lo que Dios le pide es el fiel como lo es Dios con nosotros entonces primer enseñanza del libro de Ruth la providencia de Dios que no abandona al justo y lo recompensa por su fidelidad segundo ojo que estábamos hablando de los matrimonios mixtos segundo los justos aunque pertenezcan a otros pueblos distintos a Israel gozan de la protección de Dios los justos aunque pertenezcan a otros pueblos distintos al pueblo de Israel gozan de la protección de Dios eso a que se les parece a ustedes hoy en día que podríamos decir dice la iglesia en su doctrina hay personas que a lo mejor lo dice el Papa Francisco incluso lo ha escrito por ahí varias veces en sus documentos dice hay personas que a lo mejor no les han hablado de Dios ustedes creen que eso en el mundo de hoy es imposible y resulta que hay gente que no es practicante en su fe porque nadie le ha presentado la fe yo no estoy hablando de la selva ni de Japón ni de por allá donde no dejan practicar estoy hablando de nuestro alrededor yo en mi parroquia me he encontrado con personas que van a decirme la semana pasada fue una muchacha de 25 años a decirme padre yo como hago para bautizarme y vive en Chipre y yo la pregunta mía no pues regañando sino y usted porque no es bautizada de mí no padre es que a mí nunca nadie en mi casa me levantaron me dijo ella como un animalito y yo crecí así y seguí así y hace uno o dos meses un compañero de trabajo empezó a hablarme de Dios eso suena como muy raro pero es así entonces dice el Papa y dice la iglesia y nos dice la palabra de Dios hay gente que a lo mejor no es practicante directa pero también tiene en su corazón a Dios y también es destinataria de esa misericordia de Dios eso nos lo enseña el libro de Ruth leanse esos cuatro capitulitos a propósito del tema de los matrimonios mixtos que es como la pregunta que se va a responder allá que ya entendieron lo que es los matrimonios mixtos y entonces el libro de Ruth nos va a dar esa enseñanza los justos aunque pertenezcan a otros pueblos distintos a Israel gozan de la protección de Dios eso sí los justos los justos uno conoce gente que es muy buena y a lo mejor no es muy practicante pero es que es muy buena entonces le falta un empujoncito pero mientras terminamos de darles empujoncito tenemos que decir esta persona es justa y aunque no pertenezca al pueblo de Israel es destinataria también de esa misericordia de Dios y tercero nos va a enseñar el libro de Ruth cuáles son los verdaderos valores de un creyente todavía no decimos de un cristiano porque estamos en el antiguo testamento después vamos a ver todo esto cómo se lleva al culmen en el nuevo testamento a ver si esto le suena los verdaderos valores de un creyente según el libro de Ruth piedad generosidad fidelidad y solidaridad cuáles son hoy vine con ganas de examinar piedad generosidad solidaridad ustedes lo están diciendo en orden yo en desorden piedad que más generosidad fidelidad y solidaridad entonces miren lo que yo les digo a ustedes muchas veces porque siempre que vamos a orar o porque siempre que vamos a sacar una reflexión o porque siempre que vamos a meditar tenemos que irnos directico al nuevo testamento usted había pensado alguna vez que en esos cuatro capítulos de Ruth allá en el antiguo testamento un librito pequeñito que usted pasa ahí la biblia y ni lo ve porque son cuantas paginitas tiene ahí en su biblia el libro de Ruth cuantas dos o tres páginas eso allá pasando a la carrera de la biblia uno ni ve donde es que está mire que ahora hicimos el ejercicio casi que no lo encuentra y mire de todo lo que nos habla nos habla de la providencia de Dios y como Dios siempre va a acompañar al que es justo y es fiel nos habla de como muchas personas que son justas pero todavía no pertenecen al pueblo de Israel también alcanzarán toda esa protección divina y tercero nos habla de cuáles son los verdaderos valores o virtudes que debe tener un creyente piedad generosidad fidelidad y solidaridad nos podríamos quedar hablando aquí esta noche de esos cuatro términos cierto que tiene si lo pasamos al nuevo testamento y a nuestra actualidad un cristiano debe ser piadoso debe ser generoso debe ser fiel a Dios y debe ser solidario cierto acuérdense lo que nos dice el señor Jesús en San Juan el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien si ve es que un mentiroso cierto solidaridad eso se llama solidaridad bueno listo hasta ahí les voy a leer la historia de Ruth esos cuatro capítulos yo que soy muy buena gente con ustedes se los resumí en un parrafito se los voy a leer miren pues ustedes me dicen si me quedo bien resumido cuando lo lean en este escrito sagrado tenemos dos personajes centrales o sea que no es solo Ruth sino que hay otro personaje el otro personaje es la suegrita de Ruth mire que hay veces que hay gente que quiere la suegra Ruth quería mucho a su suegra vamos a ver lo mucho que la quería Ruth y su suegra como se llamaba la suegra de Ruth un nombre también muy normalito para nosotros y muy familiar al oído Noemí entonces personajes centrales en el libro de Ruth Ruth y Noemí en cuatro capítulos unidos sucesivamente se nos relata la siguiente historia les voy a contar pues la historia que ustedes van a leer allá en cuatro capítulos a causa de una carestía es que yo no sé por qué a los hombres si les ponen nombres raros y a las mujeres tan normalitos a causa de una carestía Elimelec Elimelec es que me dan ganas de ponerme aquí a hablar de los nombres bíblicos pero hoy tenemos que acabar a causa de una carestía Elimelec el esposo de Noemí o sea que era el suegro de Ruth ¿cierto? de más que sí deja su ciudad que es Belén y se va con su esposa y con sus dos hijos tenían dos hijos a un campo de otro pueblecito retiradito de Belén que se llama Moab el pueblito allí sus hijos los hijos de Ruth ¿ve de cómo es? yo ya enredé la novela ¿vio? los hijos de Noemí y de Elimelec los dos hijos que se fueron para Moab con sus papás se casan se casan con dos mujeres de ese lugar pasó el tiempo miren que esto para ver una novela venezolana que le da uno ganas de ponerse a llorar con el pasar del tiempo mueren el esposo y los dos hijos de Noemí o sea que murieron todos los hombres ¿si se dan cuenta? y resulta que no es que yo yo voy a leer no les voy a decir ella quedó viuda y sin hijos y las otras dos muchachas también quedaron viudas ¿cierto? Noemí decide volver a Belén Ruth su nuera decide acompañarla a pesar de lo difícil que esto pudiese ser y ahorita les explico por qué acuérdense ya las tres enseñanzas los que escribieron ahí y los otros escríbanlas aquí los tres mensajes centrales del libro de Ruth entonces miren Ruth decide acompañar a su suegrita a pesar de lo difícil que esto era pero lo hace por lealtad y por caridad con su suegra o sea que es fiel y que más y solidaria ¿si se dan cuenta? fiel y solidaria Ruth se dedica a recoger espigas en el campo cuando se va con su suegra la otra nuera que nomás medio la mencionan ahí es para que la historia no nos quede muy mocha de entrada también dijo no yo también me voy con mi suegrita ustedes lo van a leer ahí yo se los iba a leer hoy pero es que no nos alcanzó el tiempo todo esto está en el primer capítulo entonces mueren los muchachos muere el papá es que con ese nombre no podía vivir tampoco como demasiados años ¿cierto? mueren los muchachos muere el papá y Noemi dice bueno nueras amadas yo me voy y entonces ahí mismo Ruth dijo no Doña Noemi yo me voy con usted la otra nuera le dio como pena y dijo no yo también yo me voy con usted nos vamos las tres bien bueno te imagina como iba a ser eso de bueno y entonces Noemi les insiste les dice no ustedes son jóvenes lo que estoy diciendo está en la Biblia lo leen tal cual ustedes son jóvenes son bonitas tienen una vida por delante ustedes se quedan aquí y yo me voy para mi tierra donde está mi familia pues nosotros vinimos para acá fue por carestía pero entonces yo ya sola yo me vuelvo bueno la otra muchacha le hizo caso y dijo ah bueno ya no vuelve a aparecer más en la historia en cambio Ruth si le insiste le dice no yo no la voy a dejar sola voy a ser leal y voy a ser solidaria y me voy a ir con usted y entonces estamos diciendo que Dios premia a los que son justos y entonces que pasa cuando se vuelven para Abelén Ruth se dedica a recoger espigas en el campo y allá conoció a un dueño de campo a un magnate que se llama se llamaba Boaz Boaz el cual es pariente de la familia de Noemí eso ya está en el capítulo segundo del libro de Ruth Boaz es un hombre rico y benévolo que admira Ruth por lo que hace por su suegra eso lo encuentran en el capítulo 2 versículos 11 y 12 que yo los escribí aquí porque dice así Boaz le respondió hablando con Ruth y le dijo todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle en ese tiempo ya habían gente comunicativa y como dejaste a tu padre a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte Boaz y Ruth se casaron de esa unión nació un lindo niño llamado Obed no está tan maluco el nombre comparado con Boaz en torno a esta trama se desarrollan los cuatro capítulos de los cuales está esa enseñanza que hemos dado que es lo importante lo que resumimos ahora en los tres puntos y por qué es tan claro en el libro de Rudeso porque en la Biblia ustedes van a oír muchas veces o leer en el Antiguo Testamento que Dios pide que amparen al huérfano y a la viuda el huérfano y la viuda en la Biblia son llamados el tablero está muy lejos el término en hebreo es Amim Amim A M I M Amim que significa Amim Amim son los más pobres y los más pobres en la Biblia sobre todo en el Antiguo Testamento son el huérfano y la viuda porque creen ustedes que en el Antiguo Testamento los más pobres son el huérfano y la viuda porque y porque quedan tan desprotegidos porque es una sociedad machista y entonces el que manda en la casa es quien el hombre y el que sustenta en la casa es el hombre si se muere el hombre quedan con J ¿cierto? porque imagínense ustedes es el que es el encargado de todo entonces ¿qué es lo importante en esta historia? que Ruth y la otra muchacha quedan jóvenes y entonces la ley misma pide la ley judía que ellas vuelvan y se casen para que no estén desprotegidas deben volver a casarse buscar digamos con quien tener nuevamente esa ese refugio llamémoslo así donde ampararse para no estar desprotegidas y entonces ahí es donde se entiende la decisión de Ruth por eso después Boaz le dice yo a usted la admiro porque se vino para una tierra desconocida a acompañar a su suegra no la dejó sola y Dios le va a premiar eso ¿qué hizo Ruth? Ruth se desprendió o sea su suegra y ellas dos habían quedado en la miseria total al morirse el papá de los muchachos pero se murieron los muchachos también quedaron esas tres mujeres para Ruth y la otra nuera de Noemí era más fácil buscar futuro encontrando esposo porque estaban jóvenes y porque tenían la ley que las amparaba para que tuvieran un nuevo esposo en cambio Noemí era una mujer ya anciana y absolutamente desamparada y Noemí Ruth cerró los ojos y se fue con ella y entonces usted lee esos cuatro capítulos y que encuentra todo esto que hemos dicho están los dos primeros capítulos y luego ¿qué pasa? pues que Boaz se casa con Ruth y Boaz era el adinerado de Moab y entonces Ruth queda muy amparada lógicamente ahí le va a tocar a Noemí también pues estar a ese amparo y con esa protección pero entonces usted en esos cuatro capítulos del libro de Ruth lo que entiende es cuáles son los valores que debe tener un creyente se da cuenta como Dios no desampara sino que es providente y que al que es fiel y leal con él pues le va a llegar mucha bendición en resumidas cuentas eso ¿listo? ¿expertos en Ruth? bueno no nos podemos demorar así en el resto libro de Esther vamos a decir una palabrita pues de cada uno para que para que sea más fácil entonces les voy a contar el libro de Esther de Esther muy sencillo ¿de qué habla este libro? Esther es una mujer de la tribu de Benjamín cuya familia se encontraba entre los deportados de Babilonia por allá en el siglo VI antes de Cristo son de diferentes épocas estos cuatro personajes también aparecen otros dos personajes como ven también en el libro de Ruth que es así bien importantes Noemí el esposo de Noemí aunque desapareció ligero de escena y como se llamaba este señor que le salvó la patria vos aquí quienes aparecen un personaje de las altas cortes muy importante llamado Amán Amán y un tío de Esther que la adoptó después de la muerte de sus padres se convirtió como en otro papá para ella es que no le digo que para ponerle nombre a los señores se tenían una confianza en la Biblia ese señor se llamaba Mardoqueo el tío de el tío de Esther Mardoqueo entonces Amán Amán tampoco es que sea muy bonito cierto Amán y Mardoqueo bueno entonces que pasó miren pues les cuento la historia así muy breve pero es yo se las cuento simplemente no para el cagüetearles que no van ustedes a leer la Biblia sino al revés yo se las digo muy resumida pero que bueno que usted diga yo a ir a leerme bien esa historia porque eso pinta muy interesante además de todas las enseñanzas que sacamos de ahí miren pues la historia lo fácil había un rey en esa época llamado Azuero Azuero que repudió a la reina o sea a su mujer como se llamaba su mujer se llamaba Bastí Bastí significa bellísima entonces imagínense como era esa reina era una mujer bellísima Bellísima Bastí entonces resulta que el rey hizo una fiesta todo eso lo leen ustedes ahí en el libro de Esther el rey hizo una fiesta invitó a sus principales amigos a los de la alta sociedad en ese reino y como el rey es el que manda y el hombre es el que manda en esa sociedad él le dijo a Bastí me hace el favor y baila para mis invitados y Bastí dijo que no y que que le pasaría a Bastí por decir que no ustedes que creen ustedes que creen ni que le pidió el divorcio y no que la divorció le dijo bueno empaque pues mija y peínese para que nos vamos cierto hasta ahí llegó repudió a Bastí solamente porque no quiso bailar para sus invitados todo eso lo leen ustedes ahí entonces el tío de Esther que se llama como Mardoqueo si quien dijo que Aman cuidado pues no me enrede la historia el tío de Esther era más o menos amigo del rey y entonces le dijo yo le tengo una sobrinita para que usted reemplace a Bastí así fue y entonces Esther resultó siendo la esposa de del rey no les voy a leer para no perderme Esther es introducida con la ayuda de Mardoqueo en el harén del rey es elegida para ocupar el lugar de Bastí Aman se propone perseguir a los judíos del reino Esther y su tío lógicamente eran judíos eran israelitas pero resulta que el rey no sabía él no sabía que eran israelitas entonces Esther va y hace parte del harén y en el harén el rey escoge la que más le gusta y es como su principal esa fue Esther reemplazando a Bastí no van a copiar esas ideas hoy eso era eso era ya cierto era una época cultural que esto que estamos leyendo era lo más normal del mundo entre comillas eso era lo que hacía el rey pero eso pues lógicamente era una época histórica imagínense estamos hablando del siglo VI antes de Cristo ha pasado mucho tiempo bueno entonces resulta que el rey se propuso perseguir a los judíos entonces aquí viene la enseñanza central del libro que podía hacer Esther que podía hacer me perdonan la expresión pues pero es para que entendamos todos así clarito si hubiera podido hacerla loca cierto no sabían que ella era israelita estaba ocupando el mejor puesto yo me quedo calladita a un ladito sigo siendo aquí la reina y que este vaya y acabe con todos los israelitas cierto pero que hizo ella dijo rey usted está muy enamorado de mi usted me ama tengo un detalle para contarle yo soy israelita usted verá si usted va a mandar acabar con todos tiene que acabar conmigo porque yo soy israelita y el rey echó para atrás el decreto dijo no yo como voy a acabar con toda la familia la que más me gusta del harén cierto no entonces no entonces tranquilos israelitas sigan aquí tranquilos que yo amo esta mujer y me voy a quedar con ella entonces a ustedes tampoco los voy a tocar vea yo soy indisciplinado y no leo vea y me salte una parte que es muy importante Amán se propuso perseguir a los judíos del reino sin saber que Esther era de tal origen ella después de ayunar y orar ojo después de ayunar y orar se decide a intervenir ante el rey en favor de su pueblo declarándose ella también israelita el rey deroga la persecución y cambia la suerte del pueblo judío mientras que Amán es ajusticiado y su puesto lo ocupa mardoqueo le fue muy bien al tío eso es tráfico de influencias pero ya existía en ese tiempo dijo no eso mande a matar al que está dando la orden y yo le tengo el tipo para ese puesto mi tío cierto no mentiras ya hizo un poquito el pero pero la historia es más o menos esa las enseñanzas yo siempre les he dicho a ustedes se trata de que entendamos la biblia entenderla y entenderla con el corazón y las enseñanzas las sacamos nosotros con este parrafito que yo les acabo de leer de síntesis del libro de Esther cualquiera de ustedes puede sacar las enseñanzas muy parecido al libro de Ruth no les parece Esther fue valiente fue fuerte fue segura en Dios es muy y les dije que se me iba pasando ese detalle menos mal que lo leí muy importante que ella antes de tomar esa decisión ayunó y oró es decir puso en manos de Dios lo que tenía que hacer y lo que les digo en un caso normal lo que hubiese hecho una persona digo normal para alguien que no tenga esa conciencia bien formada es quedarse calladito van a asesinar a los de mi pueblo yo estoy aquí protegida me quedo protegida cierto a lo mejor hago alguna artimaña para salvar a los de mi familia y ya no ella dijo aquí después de ponerlo en manos de Dios con ayuno y oración lo único que yo puedo hacer es decirle yo también soy de ese mismo pueblo al que usted va a justiciar y miren la miren el respaldo de Dios que el rey devolvió el decreto fue como el premio de Dios por la fortaleza y la espera en Dios y la seguridad en él listo listo vea lo ligero que vamos hoy pues ni tanto ya llevamos dos clara la enseñanza o no bueno Tobías el libro de Tobías es una maravilla hay sobre todo un capítulo yo se los iba a leer hoy aquí creo que es el capítulo ocho de Tobías que es una maravilla donde está que ya no lo veo el capítulo ocho de Tobías siete y ocho se los recomiendo el capítulo siete y ocho de Tobías es una maravilla y los que son casados que bueno que en la casa lo lean con el esposo con la esposa ojalá hoy mismo sobre todo el ocho y los que se van a casar ese texto es una maravilla para que lo usen para que lo lean el día del matrimonio que es muy hermoso capítulo ocho bueno este si se los voy a leer para que para que terminemos con Tobías y con y con Judit y ahí concluimos encontramos en el libro de Tobías una serie de enseñanzas doctrina sobre un Dios que es rey de los cielos un Dios que es justo y misericordioso esos atributos los da el libro de Tobías para Dios rey de los cielos justo misericordioso también hay toda una enseñanza sobre el llamado oiga esto para mí esta es la parte central del libro un llamado a la paciencia en medio de las dificultades lógicamente paciencia en Dios un llamado a la paciencia en medio de las dificultades también nos habla de la observancia de la ley la necesidad del culto interior nos habla sobre la oración la limosna y la hospitalidad hoy muy rápido no con tal de que con tal de que se acuerden que Tobías nos habla de la paciencia en medio de las dificultades eso es lo que más me interesa el tema el tema central tratado en el libro es la oiga igualito a los dos que hemos ya estudiado la providencia de Dios a favor del justo si este lo invoca Dios responde y lo salva por su oración dice por ahí al salmo si el afligido invoca al señor Dios lo escucha cierto eso es lo que nos dice el libro de Tobías entonces la providencia de Dios en el tema central del libro se plantea que Dios siempre está presente en quienes lo temen y viven en la justicia es repetir lo que ya hemos dicho Dios interviene en sus vidas lo protege y aquí aparece un tema que lástima que no haya mucho tiempo para ahondarlo Dios envía a sus ángeles leanse ustedes el libro de Tobías y ven como Dios a los personajes centrales del libro que son dos o tres Tobí Tobías y Sara Dios les manda la protección angelical les manda la protección angelical entonces yo resalto aquí un versículo en el capítulo 4 versículos 6 y 7 en el capítulo 4 capítulo 4 versículos 6 y 7 si te portas según la verdad dice Tobit hablando en nombre de Dios si te portas según la verdad tendrás éxito en todas tus cosas como todos los que practican la justicia nosotros hablamos mucho de como la bendición llega cuando seguimos el camino de Dios Tobías 4 6 y 7 si te portas según la verdad tendrás éxito en todas tus cosas como todos los que practican la justicia bueno entonces también nos habla de como actuar para agradar a Dios nos habla de la santidad en el matrimonio capítulo 8 el que les insisto en que lea y también nos habla de ángeles y demonios nos habla como Dios siempre va a mandar a sus mensajeros a que orienten y el demonio siempre va a estar ahí molestando el tema central del libro es que estos personajes sufren calamidades ustedes lo van a leer se enferman entran en carestía pasan una serie de dificultades pero siempre van a esperar en Dios y como esperan en Dios Dios les manda a sus mensajeros y los saca de esas situaciones difíciles de eso nos habla el libro de Tobías listo muy resumido no pero claro cierto bueno terminamos con Judit contenido del libro en este libro se habla sobre todo pues de esta persona llamada Judit 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 significa la verdadera judía eso significa porque el libro nos va a hablar de la fidelidad a la ley de seguir las enseñanzas que Dios da y por eso Judit es presentada como el prototipo del judío y por eso su nombre es la verdadera judía de que nos habla este libro tiene como dos partes centrales en la primera habla del asedio de un rey al lugar donde vive Judit que se llama Betulia y la segunda parte presenta la intervención de Judit a favor de su pueblo algo parecido a lo que acabamos de ver con quien quien fue la que intervino en favor de su pueblo Esther y Judit también lo hace de otra manera esta fue más guerrerita la segunda parte es la intervención de Judit a favor del pueblo o sea en la primera y asedio lo intervienen todo lo que hemos visto en estos libros históricos que siempre va a llegar otro pueblo superior lo llaman hoy potencia como arremeter sobre un pueblo inferior eso es lo que pasa en el libro de Judit y esta mujer con toda la connotación de aquel tiempo donde la mujer no tenía como mucho protagonismo en ese sentido como de salir a pelear pues resulta que Judit si sale y da la pelea en favor de su pueblo no como lo hizo aquella otra niña que fue enamorando al rey sino que aquí es como con con la fuerza también pues bueno luego viene al final un epílogo en el capítulo 16 que es un esa se los los invito a que se lo lean es un cántico de victoria es como la oración de Judit después de que logra sacar a su pueblo del momento difícil entonces les voy a resumir así muy rápido toda la trama del libro está centrada en un memorable episodio de la vida nacional del pueblo de Israel el acto heroico de Judit que es joven viuda virtuosa bella que libera la ciudad de Betulia ubicada estratégicamente para controlar el acceso a Judea a través de la vía que lleva hacia Jerusalén es decir era una fortaleza para el pueblo de Israel ese pueblito llamado Betulia era un sitio estratégico para defender a Jerusalén y van y atacan ese pueblo y entonces Judit defiende a ese pueblo esta mujer entra a formar parte de los grandes personajes que llena de confianza en Dios y miren vuelve a aparecer lo mismo con ayuno penitencia y oración unas prácticas que nosotros hoy tratamos siempre de retomar porque los personajes bíblicos lograron todo el favor de Dios y lograron las mejores decisiones en cada momento con ayuno y con oración Dios promete la salvación a su pueblo y la termina llegando esa salvación al final del libro Judit se presenta como una verdadera heroína es tal vez en ese antiguo testamento el caso más concreto y ejemplar de una mujer que se acuerda ya el periodo de los jueces que eran héroes así los llamamos se acuerdan eran héroes digamos que nuestro personaje también cae como en ese mismo en ese mismo perfil miren como como dice al final del libro en capítulo 16 versículo 25 lo cito entre comillas nadie ya atemorizó a los israelitas mientras vivió Judit ni en mucho tiempo después de su muerte cuando está relatando todo lo de la liberación dice así imagínense como era de mansita cierto nadie se volvió a meter con Israel mientras vivió Judit incluso el recuerdo después de su muerte hizo que que dejaran quietecito al pueblo era como mansita bueno entonces ya ustedes saben la enseñanza ahí central es lo mismo es la providencia hay un detalle y con esto termino este personaje y esta parte hay un detalle muy bonito y es que en este libro ¿cuántos capítulos tiene? no se ve claramente ojo con lo que voy a decir no se ve claramente una intervención de Dios o sea como un milagro así portentoso o que Dios habló o que mandó los ángeles o que sucedió un hecho extraordinario que dijeran aquí está Dios presente si me entienden sino que todo fue a través de personajes humanos sobre todo de Judit a través de ella actúa Dios y el pueblo de Israel se dio cuenta o sea dijeron en esta mujer está como patente la obra de Dios porque les digo yo que es un dato demasiado importante porque es lo que nosotros hoy también tenemos que insistir mucho a veces la gente busca siempre fenómenos extraordinarios para creer en Dios si me entienden lo que quiero decir o sea quieren ver que puede suceder yo no estoy diciendo aquí que no sucede quieren ver que una imagen en un templo suelte lágrimas o que camine o que hable o yo no sé qué o que tiemble o que si me entienden cosas estrepitosas para decir que Dios si está obrando pero es que Dios obra también a través de nosotros a través de nosotros y hay acciones en personas que uno dice ahí está la mano de Dios eso nos enseña este libro la enseñanza central es esa yo coloqué aquí como enseñanza central Dios actúa en lo escondido puse yo aquí porque es eso o sea un Dios que se manifiesta también a través de los acontecimientos cotidianos eso fue lo que pasó aquí y porque es muy importante eso porque además de lo que yo les digo que no hay que esperar el estrépito para decir entonces Dios si está actuando está lo otro y es que nosotros tenemos que ser sensibles para percibir la obra de Dios en lo cotidiano y a veces no Dios nos manda el signo y no nos damos ni cuenta porque vemos todo como muy normal y ahí está Dios actuando en sus signos bueno textos recomendados todos estos libros pero así como les he dicho de cada uno Judit 8 sobre todo los versículos 14 a 17 Judit 8 14 a 17 y Judit 5 del 5 al 21 Judit 5 del 5 al 21 en Judit 5 del 5 al 21 hay un tema muy bonito que yo aquí lo titulé Dios siempre escucha la oración sincera leanlo y van a ver por qué Dios siempre escucha la oración sincera cuando mi oración es del corazón y con amor y entregándome verdaderamente gracias a Dios esa oración siempre va a ser escuchada por él ustedes van a leer ahí se van a dar cuenta por qué bueno yo creo que fue un poquito rápido pero nos quedó bien hecho la enseñanza de estos cuatro personajes y como empezamos diciendo se dan cuenta que sí que lleva el nombre porque hay una historia centrada en estos personajes bueno listo yo creo que quedó claro entonces hemos terminado con estos cuatro personajes con Tobías Ruth Judit y Esther la parte en la biblia que nosotros aquí la hemos titulado módulo 2 porque el módulo 1 fue el pentateuco el módulo 2 libros históricos no se les olvide historia deuteronomista historia cronista y los otros libros históricos los otros libros históricos fueron los que vimos hoy que también lo podemos llamar personajes edificantes historia deuteronomista deuteronomista Josué jueces Samuel y reyes historia cronista los dos libros de crónicas Esdras y Nehemias sí y los macabeos donde las ponemos en otros libros cierto en los otros libros centrándonos en estos personajes edificantes lo he dicho un millón de veces pero con eso termino todo este módulo recuerden historia religiosa personajes que existieron lugares que existen fechas que sucedieron en una cronología los acontecimientos pero lo más importante es el mensaje religioso que hay de fondo empezamos los libros históricos con la conquista de la tierra prometida libro de Josué en deuteronomio terminando el pentateuco habíamos quedado en que tenían la tierra prometida al fondo libro de Josué entran a la tierra prometida a Canaán se distribuye en la tierra empiezan a organizar todo entonces ahí cuando empiezan a organizar todo entran a jugar un papel los jueces después del periodo de los jueces llegan los reyes primero con Samuel que es el como se dice la transición entre los jueces y la monarquía llegan los grandes reyes entonces están en primero y segundo libro de reyes Saúl David Salomón luego ahí viene la división del reino por intrigas por cosas pero sobre todo lo que hay de fondo es que cometieron el pecado de idolatría y se salieron del plan de Dios y digamos que la consecuencia no el castigo fue la división del reino luego viene toda esta historia del destierro son sacados de su tierra es devastada la ciudad de Jerusalén el templo se los llevan a Babilonia los que no mataron y luego viene el edicto de un rey que se llama como Ciro rey de Persia que les permite volver ya estamos en Esdras y Nehemias vuelven también crónicas crónicas Esdras y Nehemias vuelven a su tierra empiezan a restaurar todo dos palabras claves restauración y reconstrucción la parte espiritual y la parte material y luego vienen los macabeos que fue ya en el borde del Nuevo Testamento que los iban a volver a como a quitarles su religión y su estilo de vida que los querían volver con puras costumbres griegas se acuerdan y llega Judas Macabeo que quiere decir Macabeo cabezón cierto martillo muy bien y arman toda la revolución y no dejan que su pueblo sea mutilado en su religión y en sus costumbres y entonces ahí se prepara ya para el Nuevo Testamento y luego vienen estos personajes edificantes vea ahí en cinco minutos hicimos un repaso por todos los libros históricos bueno entonces me ven esta cara de nostalgia es porque vamos a salir a vacaciones cierto entonces también no lloren que después volveremos no yo de verdad que les agradezco su fidelidad esta despedida no es del todo porque yo espero que ustedes sigan muy animados no podemos quedarnos con el estudio de un pedacito de la Biblia o sea el objetivo que tenemos en la comunidad cuando hacemos este curso bíblico para tantas personas también que nos siguen es ese que no sea un estudio fragmentado estudié dos libros bíblicos bíblicos no que uno al final diga tengo toda la sagrada escritura pues no soy no les digo de memoria toda la Biblia pero si aquel libro de Ruth tengo una palabrita para decirle de ahí sobre todo para la oración para la meditación para mi vida personal que me dice allí el Señor yo les he dicho a ustedes que la Biblia se estudia con el corazón como lo hacen los israelitas el israelita dice lo quiero mucho y se toca la cabeza y dice estoy pensando en usted y se toca el corazón cierto porque se piensas con el corazón así tenemos que estudiar nosotros la Biblia con el corazón entonces vamos a tener unas semanitas de descanso yo supongo no hemos mirado bien el cronograma pero supongo que después del congreso en el espíritu continuamos con la con la segunda con la tercera parte ya de nuestro estudio bíblico o sea sería para que hablemos en otro lenguaje entonces pasado el mundial cierto volvemos les avisaremos en las reuniones generales en la página de la comunidad en las redes sociales estén muy atentos que les vamos a ir avisando pero debe ser más o menos en un mes que volvemos de acuerdo vamos a estudiar se los digo para que vengan muy animados y para que los que nos siguen estén muy pendientes la parte de los profetas que es muy bonita y para entender los profetas hay que tener muy claro todo esto porque es que los profetas van van a decir este si le gusta hablar mucho ya va a empezar a darnos la primera lección de los profetas ok los profetas van muy unidos a los reyes o sea aquí vamos a estudiar en la época del rey Salomón había un profeta llamado fulano que le sacaban cara en Salomón a Salomón lo malo que estaba haciendo le decía hermano si usted sigue en la idolatría este reino se va a dividir y así con cada rey uno o varios profetas entonces va a ser muy bueno porque yo voy a llegar aquí y les voy a ir a usted bueno hoy vamos a estudiar el profeta tal que ese le correspondió al rey tal y ustedes ya se acuerdan y dicen ah si ese rey fue el que la embarró en tal cosa entonces por eso el profeta la enseñanza que le da es tal listo bueno entonces aquí nos vamos a ver vamos a ver los profetas y después vemos los libros sapienciales que son sabiduría eclesiástico proverbios muy bonitos el libro de Job una maravilla y en esos dos módulos terminaríamos el antiguo testamento o sea que el antiguo testamento sería de cuatro módulos pentateuco libros históricos libros proféticos y los sapienciales listo estamos elaborando todo este material que yo nunca leo aquí que hoy si leí un poquito lo vamos a tener si Dios quiere nuestros módulos en un librito bien bonito para que ustedes también lo tengan listo bueno vamos a hacer nuestra oracióncita y terminamos muy atentos pues para cuando volvamos a comenzar listo Dios Dios